Hoy en la Meja, Muelan Numbay, El Lama Mueñita, ¿Atengo el Chilke balado? ¿Es Libraba? Sí, estaba el Chilke balado. Mezcanto, Jaluma. Mezcanto, Jaluma. Para llamar que soy Churio, que sea Rector Cordés. ¿Para mí ahora? ¿Atengo el Chupiel? ¡Suscríbete al canal! 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 no y 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